Hola a todos, en este video quiero comentarte por qué el seguir una rutina, dieta y algo más de un culturista famoso no es bueno para alguien y mucho menos para alguien que va iniciando. Quédate hasta el final del video y observa por qué. Y por supuesto, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones dándole a la campanita. Como comenté en la introducción, al ver a un culturista, un modelo fitness, a un men's physique, podríamos preguntarnos cómo han logrado obtener tanta masa muscular y tanta definición corporal. Y eso llevarnos a averiguar qué es lo que hacen. Por ende, querer copiar las cosas que ellos hacen, como su rutina de entrenamiento, la nutrición que llevan, suplementación que llevan y hasta algo más, las ayudas exógenas hormonales. Y bueno, si buscamos en internet, podemos encontrar toda esta información. De hecho, algunos de ellos postean en sus redes sociales este tipo de cuestiones. ¿Para qué? Pues para tener contenido en sus redes sociales. Pero bueno, la recomendación siempre es que sea personalizado, no copiar de alguien más lo que está realizando. Vamos a detalle al video. Empecemos con la rutina de entrenamiento. Hace rato comentaba, este tipo de atletas o personas bastante desarrolladas suben contenido a sus redes sociales que podemos encontrar, como la nutrición que llevan y su rutina de entrenamiento. En este caso, a veces solo hacen ese contenido para tener eso, contenido. Pero hay veces que podemos encontrar en un sitio de internet cierta rutina de entrenamiento. Pero bueno, eso no te servirá a ti. Si tú vas iniciando esa rutina de entrenamiento, podría ser mucho para ti. Podría contener bastante volumen de entrenamiento, es decir, el total de series y repeticiones que podrías ejercer para un músculo en una sola sesión o la carga de trabajo de toda la semana, podría ser mucho para ti. Y esto, ¿esto a qué nos lleva? A generar bastante estrés en nuestras articulaciones, en nuestro sistema nervioso central, en que no nos recuperemos tan rápido como ellos y en que por ende no lleguemos a generar la hipertrofia que buscábamos. Y por supuesto, este es uno de los objetivos por los cuales queremos copiar lo que hacen los demás. Pero bueno, aunque lo voy a tocar en los puntos posteriores, este tipo de personas comen como culturistas, descansan como culturistas, se suplementan como culturistas y utilizan ayudas exógenas como culturistas. Entonces, todos esos puntos en conjunto hacen que ellos generen mayor hipertrofia, que se recuperen de sus entrenamientos, a diferencia que tú que vas empezando y que a veces no sabes ni qué puedes comer, ni cómo entrenar, ni nada de estos puntos. Pero bueno, pasemos al segundo plano, al de la nutrición. Este es uno de los factores que nos ayudan a ganar bastante masa muscular. Pero lamento decirte que las necesidades calóricas, necesidades proteicas, de vitaminas y minerales son diferentes para cada individuo. No es lo mismo la necesidad que tiene un individuo de 60 o 70 kilos que va iniciando a un culturista que tiene muchísima masa muscular y que él lleva bastante tiempo y pesa 100 kilos o más de 100 kilos en competencia. Y bueno, un ejemplo, si tú encuentras una dieta de volumen en internet y ves que una persona, cierta persona está consumiendo 10.000 calorías y tú quieres copiarla pero pesa 60 o 70 kilos, no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está capacitado para ingerir tanto alimento, no lo va a soportar. Y aún así, si tú te aferras a querer comer más y más y más y adaptar tu cuerpo a esto, tendrás algo negativo. Son muchísimas calorías para una persona promedio y por supuesto, lo que vas a generar va a ser más grasa corporal que masa muscular. Así que sería un error fatal conseguir una dieta, por ejemplo, de volumen de alguien muchísimo, muy pesado. Por otro lado, si tú buscas una dieta de definición de cierto culturista, mens físico, del que tú busques, puedes encontrar dietas de 1.900 calorías, 1.400 o mucho más calorías a las 1.900. ¿Qué te quiero decir con esto? Que las necesidades de cada persona son diferentes y de un culturista a otro, las necesidades para definir van a ser muy diferentes. Así que no busques algo generalizado o algo que le funcionó a la otra persona en cuanto a nutrición. Y bueno, vamos a pasar al último punto, a las ayudas ergogénicas exógenas hormonales. En este punto quiero aclarar que hay principiantes que llegan al gimnasio que quieren obtener cierto físico a como dé lugar. Aunque vayan iniciando, ellos ya quieren meterse lo que se tengan que meter para lograr tener un físico espectacular. Y aclarando este punto, te quiero comentar que muchos físicos espectaculares de un modelo fitness, un men's physique y no se diga de un culturista, consumen dosis muy grandes de este tipo de sustancias. Así que si tú quieres compararte a uno de ellos y utilizar lo que dijo una revista o lo que dijo un artículo en internet, sería un error fatal. ¿Por qué? Porque como dije en la introducción, esto puede ser perjudicial para tu salud. ¿A qué me refiero? Si ellos como una mínima dosis pueden utilizar un gramo de sustancia derivado de la testosterona y tú no tienes ni una base, ni sabes cuánto tolera tu organismo y quieres meterte lo mismo, lo único que vas a lograr son muchos efectos secundarios por querer copiar estas grandes dosis. Es decir, puedes ganar ginecomastia, puedes perjudicarte si eres propenso al acné o a la calvicie. Puedes tener todos este tipo de efectos secundarios. Y por supuesto, será muy difícil recuperar tu eje hormonal. Si de por sí no recomendaría copiar una rutina de entrenamiento o tampoco copiar la nutrición de un culturista famoso, mucho menos la ayuda exógena de este tipo de sustancias. Les dejo el video, espero les haya gustado, les haya servido. Me gustaría que lo compartieran con los que van iniciando en el gimnasio para que tengan cuidado de este aspecto. Muchos de nosotros caímos en este mismo error, buscar un ejemplo, un culturista. Por ejemplo, a mí me gustaba o me gusta mucho la estética de sus mejores tiempos de Kevin Lebron. Y bueno, pues había que buscar qué comía Kevin Lebron, cómo entrenaba Kevin Lebron. Entonces, para que no caigan en esto mismo los nuevos. Y bueno, te invito a que tú también me digas en los comentarios si te pasó lo mismo, con qué tipo de personajes te pasó, etc. Te dejo entonces la información y también te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones dándole a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Saludos.